hola qué tal nuevamente amigos soy tefe cocheo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos la marca morris comercial está de regreso con esta simpática furgoneta retro totalmente eléctrica y bueno como sabemos una startup automotriz británica resucitó el nombre y estilo de la marca morris con esta adorable furgoneta retro completamente eléctrica que parece apuntar a ser rival del nuevo volkswagen y de bass y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno volkswagen no es el único fabricante automotriz que tendrá una una furgoneta totalmente eléctrica de estilo retro dentro de su línea y bueno con la llegada de la nueva y de bass la startup de vehículos totalmente eléctricos morris comercial que planeó la resurrección de algún de la alguna vez popular marca bmc o sea british motor company que como por ejemplo como sabemos fue la encargada de del mini cooper original se está preparando para que su propia furgoneta con estilo retro entre en producción para el año 1024 y bueno esta compañía con cuartel central domiciliado en world 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 shire reveló reveló el morris que reveló recientemente el morris je en forma de un prototipo 1019 afirma que ya completó una importante ronda de financiación con él con el vehículo ahora cerca de estar listo para la producción y bueno como resultado la furgoneta totalmente eléctrica mostrada hace ya cuatro años avanza ahora la etapa de validación y certificación antes del inicio previsto de la producción del año siguiente y bueno como sabemos se mostró un prototipo producción a finales de el reciente año 1022 en una feria comercial de vehículos comerciales livianos y los prototipos estuvieron viajando por reino unido para realizarse algunas pruebas y bueno desde el principio nuestra visión fue traer un nuevo concepto de los mercados de la furgoneta ligera no sólo en términos del tren motriz eléctrico batería sino también presentar un diseño temporal que lleve su estética y el atractivo de un vehículo de este tipo a un nivel completamente nuevo eso lo que eso lo que asegura el doctor culi quien es el director ejecutivo de morris comercial y bueno el morris j e posee un chasis de aluminio y una carrocería de fibra carbono recicla reciclada o saco hecha con fibra carbono reciclado lo que otorga una carga útil que tiene mil kilos y una capacidad de ocho mil cuatrocientos litros y bueno con un alcance de hasta cuatrocientos cinco kilómetros de poseyendo una carga completa estos morris estos prototipos morris j e también tienen mucho alcance para las tareas que buscan las empresas pequeñas que son el público objetivo de esta de esta camioneta totalmente eléctrica y bueno estamos realmente agradecidos de que los nuevos inversores compartan nuestra visión y creencias y su confianza en morris confirma la solidez de nuestro modelo comercial en nuestro objetivo sostenibilidad eso también añade el mismísimo doctor culi bueno con esta nueva inversión podemos acelerar el desarrollo de productos y llevar el mor morris j e al mercado y bueno con un precio inicial que tendrá 60 mil libras lo que equivale algo así como a como algo así como 64 millones de pesos chilenos al cambio morris j e debería presentar cierto interés por parte de las pequeñas en por parte de las empresas pequeñas pequeñas aunque para el año 1024 ciertamente nos no será la única oferta de 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 furgoneta totalmente eléctrica en mercados como el reino como reino unido y bueno y su atractivo aunque no se limita solamente a reino unido también se también puede depender de los generosos incentivos fiscales de los municipios o gobiernos nacionales para compensar el alto precio porque las furgonetas de reparto última milla continúan llegando al mercado y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao